¡Viene! 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 Te voy a amar Linda cubana, mi vida, el rango me llaman Linda cubana, el rango me llaman Pero linda cubana, el rango me llaman Ah, 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 ah Música La maleta que me voy pa'l campo Que me voy, que me voy, que me voy pa'l campo Música La maleta que me voy pa'l campo Que me voy, que me voy, que me voy pa'l campo Música Vale Cuchero, Cuchero, vale, vale Cuchero Ponme la mano aquí, Marcorina Ponme la mano aquí, Marcorina Marcorina, Marcorina Seguimos, Beto Tama acá la paleta, que me voy pa'l campo Que me voy, que me voy, que me voy pa'l campo Tama acá la paleta, que me voy pa'l campo Que me voy, que me voy, que me voy pa'l campo Ponme la mano aquí, Marcorina Paré Cuchero, paré, paré Cuchero Ponme la mano aquí, Marcorina Paré Cuchero, paré, paré Cuchero Ponme la mano aquí, Marcorina Ponme la mano aquí, Marcorina Ponme la mano aquí, Marcorina 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 ¡Fue bueno!